Hola Edma, lo típico sería decir que vengo para la promoción, pero no es así cerda Peter G se cabrea, que mierda tienes aquí montada, déjame que vea Oh Dios mío, debo de ser un obseso, pero ninguno de los que hay aquí tiene la ESO Esto va de relación de la mujer de tu vida, ¿acaso en la saliva está la información? No es ninguna broma, habéis añadido citas ciegas para que folle a la anficiona Lo que no aguanto es que crías de 11 años os vean y quieran tetas de silicona Mujeres en un plató aparentando tener de interior lo que por fuera está mostrando Perdonadme, nada de mujeres niñatas que lo han tenido todo desde la guardia Soy Peter G y vengo a por el trono, esto no es una mujer, es un mono Solta chilla y baila igual que ellos, con sentida máquina de celos ¿Estáis enfermos? Esa chica piensa comer de Telecico poniendo cuernos Televisado para los más pequeños, así se come una polla, dulces sueños ¿Cómo? La chica mira al chico, el chico mira a la chica Pero aquí nadie se explica qué química necesitan La chica mira al chico, el chico mira a la chica Pero aquí nadie se explica qué química necesitan Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío